Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar porque en breve va a subir, va a entrar el señor Fernando Fanego y también vamos a tener a nuestro querido Javier Pérez Roldán. Pero vamos a esta noticia, que es noticia clave, noticia clave del día. La noticia que puede romper en dos el chiringuito de Moncloa. La noticia que puede hacer que la pareja de Moncloa, el Bonnie & Clyde de Moncloa, salga de una vez por todas y no por la puerta grande de Moncloa. Vean lo que dice, la clave del caso Begoña Gómez, la conexión de Reyes Maroto con los contratos de Globalia. Dice, el caso Begoña Gómez tendrá una instrucción más larga de lo previsto a tenor de la nueva querella de acte oír. Según apuntan fuentes conocedoras del mismo, consultadas, dice, la clave reside en la conexidad. Apunta las mismas fuentes. Para la acusación popular del caso, porque la mujer del presidente del gobierno está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, junto a su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Juanquín Goyache Goñi, quien se mantiene en el puesto pese a su situación judicial. Dice, la querella contra Gómez, unificadas en el juzgado 41, ponen de manifiesto una serie de hechos desde la llegada de Begoña Gómez a la Moncloa, desde el 2018 hasta ahora. Para la defensa dirigida por Camacho se dice que se trata de una investigación en prospectiva, pero no es así en absoluto. En este caso estamos hablando de que la acusación pone en el foco los contratos públicos obtenidos por el grupo Globalia desde el 2018, justo con la llegada del PSOE a Moncloa, para montar un relato sobre las supuestas influencias que habría ejercido Begoña Gómez en favor de las empresas dirigidas por Javier Hidalgo y Juan Carlos Barrabés. En este sentido, la tercera ampliación de la querella recuerda los contratos obtenidos y convenios firmados por Air Europa, filial de Globalia, con el Africa Center, dirigido entonces por Begoña Gómez, a principios del 2020, justo antes de desatarse la pandemia. Asimismo, ese pacto confidencial vinculaba, atención, a Bacalúa, filial de Air Europa, y creada un año antes por Globalia y la Organización Mundial de Turismo a donar 440.000 euros al año al Africa Center. Atención a esta noticia, amigos. La semana pasada, la noticia, y es una noticia que lo que pone de manifiesto es que los vínculos entre Air Europa, Begoña Gómez, también tenían otras conexiones. Otras conexiones como la conexión con directamente, en este caso, Reyes Maroto. Señora Montero, conexiones muy claras. Muy claras, y además que se complica, como estabas diciendo, el caso de Begoña coge una dimensión mucho más grande de lo que se podía pensar, porque claro, estamos hablando de el rescate de Europa, finalmente 475 millones, que se optaba casi al doble, o sea, se planteó un rescate casi por un millón de euros, luego se queda en 475. Pero es que además de estas adjudicaciones que estamos hablando ahora, cuando Reyes Maroto era ministra de Turismo, estamos hablando de casi 200 y pico millones de euros, si mal no recuerdo, que tiene que ver también con la central de la administración del Estado, con los viajes concedidos a diferentes ministerios, y con el cambio, la transformación o la rectificación en diferentes etapas de esas licitaciones. Por tanto, toda la ampliación de denuncia de querella, en este caso, que hace actuar, vuelve a poner otra vez el foco en Globalia, cuando se quisieron poner corrientes de humo, tapar un poco esa parte, o que tuviera menos peso, realmente tiene un peso específico importante, además que incluso la propia administración dijo que por un bien común había que seguir con el rescate de Europa, cuando en un momento también fue cuestionado, incluso creo que hubo un recurso de por medio, o sea que yo creo que estamos en otro tercer escenario complicado para Begoña Gómez, y desde luego cuando el ex-COD Globalia comparta, vamos a ver qué es lo que cuenta. Pues amigos, tenemos ya aquí en el plató precisamente el protagonista de la noticia, protagonista porque fue el que hizo la ampliación de la querella y por el que vio, digamos, esa conexión Begoña Gómez-Rey de Maroto, ese contrato de 215 millones, contrato que al principio fue de 106 millones, y termina en 215 millones, con 24 ampliaciones, es increíble. Buenas noches, señor Roland, ¿cómo está? Muy buenas noches, bueno, antes de nada los méritos a cada cual. Hay un equipo jurídico en Actewir que es el gran responsable también de todos los escritos, todas las ampliaciones, es decir, es compartido, no es exclusivo mío. Y es que de todas maneras el tema del rescate, hay una cosa que ha pasado, fue publicada en su día, pero en fin, ha pasado muy desapercibida, que es a través de un préstamo participativo, es decir, una empresa que vale cero, porque está en ruina, por eso hay que reflotarla, hay que ayudarla económicamente, está en ruina y por tanto sus acciones valen cero, no valen nada. Entonces el gobierno da un préstamo, bien, pero ese préstamo, ¿cómo se paga? Pues se paga con participaciones, con acciones. Y en efecto, Globalia estaba en ruina. Claro, exacto. Pero claro, entonces no se puede hacer un rescate cuando una empresa está en ruina. Claro, claro, es que esa es la cuestión y sin embargo le dan ese dinero a cambio de participar en la empresa con unas acciones, unas acciones que no valen nada y así pagas parte del préstamo. Entonces eso es de una gravedad extrema y otra gravedad es que en efecto se va ampliando y cada vez se va dando más ayudas y más ayudas y más ayudas, bien, y todo este grupo de empresas, Globalia, cuando fundaba Calúa, es un dinero que va a parar, supuestamente iba a parar al máster, luego no queda muy claro si han llegado a pagar o no han llegado a pagar, si se ha llegado a ejecutar o no, pero el caso que es una empresa que está pasando una situación económica tremebunda, ¿qué hace donando una cantidad a un máster? Pero que es una donación, es decir, qué irregularidad hay ahí de una empresa que las está pasando canutas porque por eso hubo que rescatarla, o sea, es que esta es la realidad, entonces no cuadra absolutamente nada y no cuadra en que no reunía las condiciones, o sea, entiendo yo, para haber sido rescatada, ¿por qué? Porque tenía deudas, tenía deudas tributarias o con la seguridad social, es decir... O sea, que aquí, digamos, hay un elemento clave que la gente no sabe y que la prensa no dice que ninguna empresa que esté en bancarrota puede ser rescatada por el gobierno. Claro, claro, y encima ahora Europa... O sea, Europa no podría ser rescatada. Exacto, yo así lo entiendo, sinceramente, es algo que en la instrucción, a mí no me gusta hablar de detalles de la instrucción, se irá viendo, se van a pedir más pruebas sobre estos temas, pero yo entiendo que no reunía las condiciones para ser rescatada. Y es que nada más que no tiene sentido toda la situación, las constantes ampliaciones, las constantes cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Esto, las ampliaciones, estamos hablando que empieza con 106 millones de euros, puede que sea una baja temeraria, que ganaran el concurso con una baja temeraria que está prohibido por ley y luego lo fueran ajustado repetidamente. Claro, vamos a ver, una trampa que se puede hacer con los contratos públicos es que se adjudica por X y después se hace un modificado porque te has quedado corto en el presupuesto, porque surgen... Esto es como cuando uno hace obras en su casa, que le dicen, bueno, esto va a costar tanto, pero una vez que te levantan el suelo te dicen, uy, las cañerías están fatal, uy, los cables de la luz, de qué cambiarlos. Bueno, esos son los modificados. Pero claro, hay un sistema de control, aquí lo que parece es que todos estos sistemas de control han saltado por los aires, porque no se entiende muy bien ni que haya modificados, ni que haya prórrogas. Todo eso está regulado en la ley y con motivos excepcionales. Entonces, ¿cuál es una trampa que se puede hacer si hay connivencias? Es presentar una oferta muy baja, te adjudican el contrato, pero porque luego sabes que tú vas a completar esa oferta... Pero usted ha dicho una palabra clave, si hay, convivencia. Claro, connivencia, exacto, exacto. Que eso es lo que hay que investigar. Pero luego hay una cosa muy importante. ¿Cómo se puede prorrogar un contrato a una empresa, en este caso a Globalia, cuando cambia de nombre? Y el contrato se pasa de Globalia a SQ Corporation Travel. Claro. ¿Eso entra dentro del derecho administrativo? ¿Está permitido? Está permitido siempre y cuando llega una sucesión de empresa. Por ejemplo, alguien monta una empresa y a esa empresa decirle, cambiarle el nombre o se funde a otra. Pero en este caso no. Claro, aquí la cuestión es que para saber todos los extremos, lógicamente hay que reunir toda la documentación de esos contratos. Pero en efecto, parece en principio que no reúne las condiciones, que no es que haya una sucesión de empresa. Eso parece. A mí no me gusta hablar nunca en términos tajantes cuando no tengo toda la documentación. Pero en principio hay apariencia de que en efecto no hubo allí una sucesión de ninguna manera. Esto es como si uno monta una empresa que se llama X y decide cambiarle el nombre ahí un año después. Hace unas escrituras o compra otra empresa o otra empresa más grande le compra. Pues la empresa que ha comprado a la pequeñita suceden todas sus obligaciones. Aquí no parece que haya sucedido eso. Pero ya digo, a mí no me gusta hablar nunca categóricamente. Yo soy letrado hasta que no tengo los papeles en la mano. Yo soy un hombre de papeles. Pues amigos, la verdad que el programa se pone calentito. Y esto es un aperitivo de lo que viene después. Pero permítame antes presentar a otro letrado también, amigo ya, parte de la casa, como es nuestro querido Fernando Faneo. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Pues un placer como siempre aquí estar dando caña al mono, que es de goma. Se la voy a poner a Felipe II. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, Begoña Gómez cargó a la Complutense, atención, 128.714,89 euros en comidas, viajes, publicidad y la plataforma de su cátedra. Atención, ¿esto podría ser constitutivo de otro delito, cargar a los fondos públicos tal cantidad de dinero? Pues me imagino que esa cátedra tendrá constituida una organización y sobre todo tendrá un presupuesto. Y más cuando es dinero público. Entonces, con lo cual entiendo, sin haber visto nada, creo que por fuentes de, creo que es hockey diario, me parece, que fueron progresivamente, el primer año fueron 6.000, luego fueron 60.000, luego fueron distintas compras que hubo y sobre todo en general gastos, que también, como bien ha dicho, de representación, que, bueno, siempre y cuando estén justificados, pero cómo se va a justificar una cosa que ya de por sí ya es injustificable. Es decir, el sentido que tiene la cátedra y con lo que en ese momento se forjó para hacer esa cátedra. Es decir, que se está todavía construyendo un castillo que esperemos que no sea de naipes a la hora de que judicialmente se pueda determinar realmente si existe hecho delictivo detrás de todo ese dinero, asignación económica que hay detrás. Es decir, me imagino, y yo entiendo porque no conozco lo que es la administración en ese sentido, a la hora de poder designar una serie de gastos que conllevan la cátedra, que 128.000 tendrán que estar justificados y veremos a ver por dónde salen. Pues amigos, vamos a continuar porque yo creo que hoy teniendo aquí a dos personas como un abogado de la acusación y a otra periodista que está investigando muy a fondo este tema, pues hay un elemento muy importante. Porque ustedes hablaban de los vuelos de Begoña Gómez a la República Dominicana. Porque utiliza el Falcon de forma repetitiva cuando el Falcon está para autoridades. Y esto lo utiliza esta señora de forma privativa. Que eso ya, ahora preguntaremos a los abogados si es otro delito o no. Pero ojo, yo quiero preguntar por Nuria Vilanova. Atención, Nuria Vilanova es la que organiza el quinto congreso en la República Dominicana. Un congreso lo hace junto a Begoña Gómez y Reyes Maroto. ¿Qué se le perdió a Nuria Vilanova haciendo un congreso en la República Dominicana donde intervinieron Reyes Maroto y Begoña Gómez? Le paso el testimonio que es el protagonista, pero sí que es cierto que también coincide en otro escenario. Begoña Gómez y Reyes Maroto. El congreso también mundial de turismo en San Petersburgo. O sea, son repetitivas, son reincidentes. Claro, este es el problema que se acaban encontrando en todos los sitios. En el portal de transparencia, yo personalmente he solicitado información sobre los viajes a la República Dominicana y no son nada transparentes. Nadie tiene información, nadie sabe nada. ¿Es un delito utilizar el Falcon para motivos privados? Entiendo que cuando es institucional y es un viaje oficial y va la familia, me imagino, del ejecutivo, sí que puede utilizarse. Otra cosa es que sea para otros fines del viaje. Claro, pero es que parte de esos viajes no estaba el esposo. Bien, entonces ella puede ir con su esposo, pero no con los miembros del gobierno de su esposo. Que este es el problema. Al final está haciendo uso de bienes públicos, eso es una malversación, para fines personales. Porque ella ni es presidenta, por mucho que, no me acuerdo a quién fue ahora, Pachi López, que le llamó presidenta, ni es presidenta, ni es miembro del gobierno, ni es absolutamente nada dentro del gobierno. Entonces, al final, no se sabe si ella va acompañando, por ejemplo, a Reyes Maroto, o Reyes Maroto la que la acompaña para promocionar sus cuestiones particulares. Y la cuestión es que no es que haya sido un viaje excepcional, es que son muchísimos. Es un tema que has investigado mucho y, sinceramente, tantos viajes, tantos viajes a la República Dominicana que todo el mundo, pues sabemos que la República Dominicana tiene fama, ve que allí se hacen negocios porque es un paraíso fiscal, porque no dan información ninguna. Antes la gente se iba a Suiza y quien prefiere las playas, pues se va a la República Dominicana. Bien, y esa es la cuestión fundamental de todo esto, eso que dice Sánchez de que no hay causa, que esto es una no causa, bien, ¿por qué no dan explicaciones? Porque es que ya no es que no den explicaciones como testigo o como imputada, es que el gobierno está todos los días, se está poniendo en evidencia que ha habido irregularidades de todo tipo y no dan explicaciones ninguna, solo el no causa, no causa. Mire, es que hay acreditación de que esos viajes existieron, o no es así, vosotros habéis sacado en el cierre un montón de... Y sobre todo que se puede acreditar fácilmente, es decir, porque cualquier vuelo que sale de cualquier aeronave de territorio nacional y desde que despega en barajas en cualquier aeropuerto queda un registro, es decir, con lo cual eso es inviable. Lo que pasa es que si hay algún gobierno que ha tenido magistral maniobrabilidad para ocultar las cosas, es el gobierno de Sánchez, es decir, es opaco completamente, pero para lo que le interesa. Y si no, y si es claro, lo hace opaco y lo estamos viendo. Es decir, que hay ciertas cosas que el gobierno no transige y no le gusta transigir. Ahora es el asunto de Begoña Gómez, que es el que más le preocupa. Y todavía, porque se oye en reminiscencia, hace que ya no solo va a ser el hermano de Sánchez, sino también algún que otro familiar más que se va a ver involucrado, a lo mejor, en algún que otro... Si mal no recuerdo... Núria, pero yo quiero hacer una pregunta. Núria Vilanova, ¿qué pinta, digamos, en esta conexión? Porque ustedes lo ponen en la querella, hablan de Núria Vilanova. ¿Quién es Núria Vilanova? Yo, al estar en las investigaciones judiciales, hay cosas que prefiero no sacar, porque es que si luego hay interrogatorios, no hay interrogatorios, repito, siempre siguen este medio. Entonces, prefiero reservármelo, sinceramente. Bueno, las preguntas somos acusación conjunta, las hacemos en conjunto, porque no quiero dar pistas de por dónde queremos ir. Entonces, claro, si empezamos a explicar, yo no sé si tú quieres explicar por encima el tema, pero yo los detalles de por qué lo solicitamos, sinceramente, prefiero no entrar. No, yo sinceramente los detalles también de Núria los descubro. Entiendo que si es organizadora del Congreso, tendrá que ver con fondos, básicamente. Entiendo un poco, leo entre líneas lo que te dice. Ella es la organizadora, entonces lo que, una cosa así muy por encima, lo que hay que saber es quién la encarga, bien, quién financia, bien, y cómo se gestiona. Punto. Prefiero no dar más detalles por no levantar. Pero esas son las líneas básicas, porque claro, aquí va apareciendo gente que parece que está ahí, que ha caído, no, no, pero es que estas cosas hay que organizarlas, hay que hacer llamadas de teléfono, hay que financiarlas, hay que financiar los viajes, hay que financiar la estancia, bien, hay que alquilar, bueno, pues una serie de escenarios, lo que sea, donde se vaya a realizar, hay que hacer propaganda, bien, todo eso, quién lo paga, quién... Nosotros además tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener determinadas sospechas, pero a la hora de presentar un documento judicial nosotros no podemos acusar indiscriminadamente, podemos hacer ver que ahí hay unas sospechas y luego, al hilo de la investigación, ir tirando de lo villo. Pero no podemos decir, nosotros creemos sin ningún indicio más que el sentido común que esto es así. Eso es todavía muy tempranero, porque yo decía que esta instrucción podía acabar en septiembre-octubre. Yo creo que tal como están las cosas, no va a acabar en septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque se va viendo que en efecto lo que todos sospechábamos, que esto es la punta del iceberg, y que se van desarrollando hechos y que a la vez va entrando en juego más gente, y al final puede haber muchísimos más imputados, sinceramente, porque todo esto se hace con el conocimiento de los demás partícipes. Ahí nadie va engañado. Señora Montero, la acusación ha perdido los correos de Globalia y Begoña Gómez, antes de la declaración de Laufer. ¿Por qué quieren los correos de Globalia y Begoña Gómez antes de la declaración de Laufer? ¿Y quién es Laufer? Porque Patricia Laufer era la responsable de Guacalúa, una empresa vinculada a Globalia, y va a testificar el próximo 26 de agosto, ante el juez Peinado, que yo creo que Patricia Laufer tiene que estar, vamos, ensayando... Laufer es el nexo de unión de Barra B, es el nexo de unión, es el corazón del asunto, si lo entendemos nosotros. No en cuanto a la participación delictiva, sino por lo menos en cuanto al conocimiento de lo que hay ahí, porque ella estuvo trabajando antes en Barra B, y luego pasaba a Bacalúa, pero ya en principio es de Barra B. Ella es la que tiene todo el conocimiento. Otra cosa es si ha participado o no ha participado en delitos, pero que sabe lo que hay ahí. Entonces, claro, hoy en día no todo se hace por teléfono, se mandan correos, con propuestas, con no propuestas, pues habrá que ver si existen, si se han borrado, si no se han borrado. Porque claro, a estas alturas ya del partido, pues habrán intentado quitar de en medio todas las pruebas que podían existir, pero también los técnicos de la UCO, pues son capaces muchas veces de rescatar cosas que están en sanguíneos. El marido de la tal laufer habló en The Ocetip, hablaba abiertamente de que si había presuntamente tráfico de influencias. ¿Tienen ustedes pensado llevarle? Nosotros al marido le hemos citado en un escrito de hace mucho tiempo, pues no sé, hace mes, mes y medio, muy al principio citamos al marido precisamente. ¿Por qué? Porque el marido parece ser que sí que tiene datos, no directamente, pero claro, estaba conviviendo con la ufer, porque ahora están separados, pero era marido y mujer. Y por tanto, pues quieras que no, te enteras de conversaciones telefónicas, no sabemos exactamente lo que sabe. Nosotros tuvimos conocimiento de su existencia a través de The Objective y después de la declaración de la ufer en la comisión de investigación que se está haciendo, que un poco despotricó contra su marido. Entonces, cuando despotricó contra su exmarido, es que ahí hay algo y este hombre puede saber algo. Y este hombre, como no está en el ajo, porque aquí el problema, muchas veces que se presentan en causas donde todos están relacionados con determinado tipo delictivo y por tanto todos pueden ser partícipes de ese delito, es que se niegan a hablar. Bien, entonces hay que buscar gente que pudiera estar allí presente, pero no tenga participación en el delito. Y son estos los que pueden dar información, lo que es información testifical, porque este tipo de delito es también una parte importante, la documental, la documental no se puede cambiar. Es decir, si ahí está reflejado que se necesita para una cátedra cuando la persona que dirige la cátedra no es de la Complutense necesita un codirector que sea de la Complutense y se tarda meses en elegir ese codirector y sin embargo la cátedra está en funcionamiento, está claro que se ha vulnerado la legislación vigente. La documental es importantísima, pero los testigos tienen que ser este tipo, como el esposo o el exmarido de Laufer, que nosotros lo hemos pedido, pero ahora que yo sepa no se ha acordado, pero se puede acordar más adelante. Y también quiero recordar una cuestión, que estamos en instrucción, es decir, ¿para qué sirve el periodo de instrucción? El periodo de instrucción es simple y llanamente para reunir indicios de que pudiera haber un delito y luego si hay o no hay delito eso se ve en un juicio oral. Bien, entonces desde el momento en que ya se ha logrado reunir, tener la sospecha de que hay indicios de un delito, ya en teoría debe acabar la instrucción para abrirse el juicio oral y solamente continuar la instrucción durante un poquito, ¿para qué? Para reunir esa documentación que luego va a ser necesaria en la juicio oral. Pero lo que son los testigos, no todos los testigos se citan en instrucción, en instrucción se cita muy pocos testigos, luego en el juicio seguramente se citen muchos más. Entonces aquí yo entiendo que el juez podrá tomar la decisión de, ante la multitud de testigos que se han solicitado, pues ir a tres o cuatro para agarrar los indicios suficientes y sobre todo para reunir la documental, que esa sí que tiene que estar reunida en instrucción. Y que luego se transforma en procedimiento de abreviado, cuando ya se califica el Ministerio Público y luego le han trasladado a las partes a la acusación y a la defensa para que se pronuncie sobre ello. A ver, en este caso yo creo que se va a tener que ampliar el plazo para hacer la investigación. O sea, yo creo que tiene muchísimos hilos para tirar el señor peinado, el titular de instrucción 41, para poder por lo menos acreditar que puede haber esos indicios de delito. Es decir, acreditarse, como tú bien has dicho, con la documental o con las testificales de las partes que puedan proponer. Pero en cualquier caso, hay determinados testigos que se pueden, como tú bien sabes, se pueden negar a declarar o con lo cual quedas ahí un poco en... O no se acuerdan. O no recuerdan y con lo cual, aunque sí, en el momento que ya duden o duiten en su declaración, ya no se le va a poder tener esa declaración como correcta para lo que quiere. Es decir, yo creo que tiene un arduo trabajo el señor peinado. Y además recordemos una cosa, porque constantemente el gobierno se empeña en manipular la realidad. Vamos a ver, cuando uno presenta una denuncia o una querella, es por unos hechos de los que ha tenido conocimiento. Y en la investigación de esos hechos, muchas veces salen otros hechos que no venían. En la noticia crímenes inicial, pero que pasan a ser parte del procedimiento. Y esto es lo más normal del mundo. Porque aquí dicen, no, es que esto cada vez no se sabe el objeto y se va ampliando. No, no, mire, es que usted detiene a dos atracadores en un banco, que están atracando un banco, y usted les imputa el delito del atraco a ese banco, y de repente investigando, resulta que sus huellas coinciden con otros 16 atracos. Bien, claro, va unida la causa, porque ya es una banda que se dedica a hacer atracos, bien, y que hay más partícipes. Bien, pues esto es lo que puede pasar en este procedimiento, lo que suele pasar en este procedimiento. Claro, si hay tráfico de influencias, bueno, pues es lógico que quien tiene esas influencias no las use una vez. Las use varias. Entonces, al principio, la noticia crímenes es limitada, bien, pero según va teniendo lugar la investigación. Y no solamente la investigación judicial, cuidado. Que es que aquí también hay algo que agradecer a medios de comunicación como el cierre, o The Objective, que están haciendo unas investigaciones, que están sacando nuevos datos, que se están incorporando a las actuaciones. Cuidado, que aquí no es que se esté sacando datos de las actuaciones y haciéndolo público en determinados medios, no, no. Es que aquí muchas veces el que está haciendo la labor que tenía que hacer la UCO, que tenía que hacer las fuerzas y grupos de seguridad, lo están haciendo sus medios. Gracias a eso existe esta causa. Si no, no existiría esta causa, si no es por estos medios. Muchas gracias, Javier, por la parte que nos toca a nosotros. Y de hecho, estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo creo que el juez está tratando de ordenar en el espacio-tiempo lo que ha ido pasando, reconstruir los hechos. Por ejemplo, tenemos que Begoña Gómez hace cartas de recomendación para Barrabés, ¿no? Y que puede resultar tráfico de influencias. Pero a la vez, Barrabés es un cooperador directo de la cátedra de Begoña Gómez, porque está ayudándole en una serie de factores, de acciones, ¿no? Que hemos destapado aquí en el documento que aportó la acusación popular, ¿no? Actuera en este caso al juzgado. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está diciendo Javier, hay tantas conexiones, porque han coincidido congresos, porque han hecho viajes juntos, porque hay un interés concreto en que... En la propia Universidad Complutense. Claro, claro. En el propio rector de la Universidad Complutense. Que presenta un agente, sí. Lo que pasa es que, claro, si cuando tú llamas a declarar a un testigo, se acoge a su derecho de no declarar o no declarar, pues claro, estás empezando ya a poner difícil la cosa de la investigación. Es decir, que no quiere decir que un testigo no declare, se le va a considerar culpable. Es decir, en el caso que se ha investigado, que en el caso de Begoña Gómez, ¿no? Es decir, que todavía se está investigada y está como investigada. Pero si no te facilitan esa documentación, en justicia en España solo se juzgan hechos probados. Y si tú no puedes probar, aunque tú tengas indicios, el cuco ha salido a la calle y mató a Marta del Castillo. Es decir, y no se pudo juzgar a ese señor, a ese asesino, porque no es asesino, porque cogieron el cenicero, pero no han encontrado el cuerpo de Marta del Castillo. Ahí falta una pieza clave. Pues es lo mismo. Pues amigos, vamos a aprovechar que tenemos aquí a uno de los abogados de la acusación para preguntarle por el peluquero de Begoña Gómez. Señor Pérez Roldán, Parravés, en uno de sus testimonios, dijo que se reunió con Sánchez, con Begoña Gómez, con De La Rocha, que es el responsable de los fondos europeos, y con el peluquero. A este peluquero, que se le puede llamar, le llaman peluquero, por no llamar de otra forma, ¿no le parece sospechoso que esté ahí el peluquero? Porque ese peluquero tiene toda la pinta, presuntamente, de ser testaferro. Exacto. Bueno, peluquero, diseñador, no queda claro. Lo que en efecto es que tiene que dar detalles de quién era, de qué hacía allí. La cuestión es que él, ahora como imputado, puede no declarar. Claro, puede acogerse a ese derecho, igual que Begoña Gómez. Pero claro, el testigo que pueda ver ahí, que es Pedro Sánchez, pues se acoja a su vez a derecho a no declarar por ser su esposa. Pero en efecto, en esa reunión, lo que es necesario, para saber lo que pasó, es citar a todos los que participaron y que nos diga, oiga, ¿cuál era su participación aquí? Y usted, ¿en razón de qué estaba aquí? Es decir, por su relación personal con Begoña Gómez o con Sánchez, o porque no sabemos exactamente si era diseñador, si era peluquero. Es decir, pero luego no encaja en el perfil de esa conversación. Porque aquí, cuando uno está, me imagino yo, yo la verdad que tengo la inmensa dicha de que nunca he ido a la Moncloa y espero no tener que ir nunca, porque me quiero mantener por limpio y puro. Pero cuando uno va a este tipo de reuniones, no va a una reunión cualquiera. Paso por aquí a ver qué hablan en este corrillo. Tendrá que tener algún motivo para estar ahí. Y que parece alguien de confianza plena de ellos. Claro, exacto, porque da la sensación de que no estaba expresamente citado o que no era miembro de lo que se estaba hablando ahí. Entonces, ahí hay algo más. Y en efecto, vamos a ver. Eso es interesante para el objeto de la investigación. Es decir, puede ser una pieza que a lo mejor resulte inocua de cara al proceso, a la investigación y al avance en la causa, o puede ser realmente importante. Sí, es que además vamos a ver. Pero ahí es donde tiene que ver el titular del juzgado, ver si realmente esa persona puede haber o aportar algo de claridad a lo que se está... La cuestión es que todo delito es difícil de desentrañar. ¿Por qué? Porque esto lo deben tener los espectadores porque es básico, pero no solemos pensar en ello. Por lo menos los que no pertenecen al mundo judicial no suelen pensar en ello. ¿Cuál es la labor del juez? La labor del juez no es ni más ni menos que determinar, determinar, no ahora en instrucción, sino en todo caso en el juicio oral, determinar qué es lo que pasó en una situación en la que no estuvo el juez presente. Entonces hay que reconstruir lo que pasó allí. ¿Y cómo se reconstruye lo que está allí? Con vestigios. ¿Qué vestigios? Documental, o sea, prueba documental, documentos, fotografías, vídeos, o declaración de testigos. Informes periciales. Claro, informes periciales. De documentos. Pero para poder reconstruir con el mayor grado de certeza todo eso, se necesita saber todo lo que había en torno. Porque si te dejas algo, como tienes que reconstruir cosas que no has estado, y sobre todo en este tipo de delitos, ¿qué es lo que pasa? Que si todo delincuente busca la clandestinidad de alguna manera, al no dejar pruebas, estos delitos que están muy embrollados, porque hay muchos delitos conexionados, porque puede haber una red, allí de tráfico de influencia, una red en cadena, claro, se complica mucho más. Porque, claro, tienes que ir desentrañando cosas que te han ido tapando, ocultando. Entonces, ¿esto cómo se ve? Con contradicciones y llevando sobre todo a gente que no tenga nada que perder. Es decir, que no haya participado en el delito. Porque los que han participado en el delito, todo guarda en silencio. Y sobre todo, simplemente hacer un apunte, don Jesús, a lo que estaba diciendo el compañero, que si hay algo que, aparte del titular del juzgado, es vital en un procedimiento judicial y sobre todo cuando se está tramitando la investigación en diligencias previas, es la fiscalía. Es decir, que es la otra pata que sabemos dónde estamos. Es decir, que es lo más importante junto con lo que las pesquisas que vaya consiguiendo el juez adivinar o aprobar, mejor dicho. Bueno, amigos, vamos a continuar, porque mire lo que dice esta noticia. Dice, este es el convenio que Begoña Gómez infrigió para promocionar su máster. Estamos hablando que Begoña Gómez sigue encontrándose en el foco de atención. Begoña Gómez ha infrigido un acuerdo entre la Universidad Complutense y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Lo ha hecho al emplear el nombre de este organismo para promover su máster en transformación social y competitiva. Señora Montero, de nuevo, lo vuelvo a hacer. Bueno, realmente nosotros hemos visto la web del máster, de la cátedra y tal. De hecho, enviamos correos electrónicos del ICRG y tal, precisamente, tanto al máster como a la cátedra estadounidense de Begoña Gómez, incluso a Blanca de Juan, que es una persona clave que aparece en las altas, también que es la coordinadora, que nunca nos han respondido preguntándole todo este tipo de cuestiones. Bueno, es que este Congreso Mundial, o la Organización Mundial de Turismo, con la Complutense puede tener los acuerdos que quieren. Ahora, que ella ponga logos de ciertas instituciones, y que la ONU no le haya dicho nada, está claro que no va a decir nada, porque hay un acuerdo ya constituido y forma parte de la Complutense. Es decir, quizás eso sea un poco rizar el rizo. Es más, si no tuviera permiso para utilizar un logo de cualquier institución, rápidamente lo habría entendido cartel o nunca lo hubiera puesto. Yo creo que eso, bueno, es como un poco más... Pasa de esos layos, sinceramente. Lo importante es lo que ella administrativamente ha podido llegar a hacer desde la cátedra extraordinaria cuando la Complutense, en el informe de transparencia que aporta aquí Javier, en nombre de actuar al juez, dice que no es personal laboral de la universidad, que no está contratada, que no tiene relación laboral, y que no puede hacer nada a nivel administrativo. Para mí la clave está ahí. ¿Cuántas acciones administrativas, emisión de facturas, contratos, acuerdos, ha podido hacer ella cuando no tiene ningún tipo de competencia? Por eso, como bien decía Javier, le colocan un codirector de la cátedra cuatro meses después, en una segunda acta que aparece lo que hemos publicado aquí con nosotros, donde se está decidiendo que Ruano, José Manuel Ruano, sea el codirector de la cátedra de la historia de Begoña, que es un profesor de la Complutense y además lo propone Doadrio, él es vizorrector, lo propone y lo aprueban todos. Entonces, como decía muy bien Javier, ¿cómo vas a crear una cátedra si no tienes la base que es un profesor de la Complutense que tiene que ser obligatoriamente por ley tu codirector? A partir de ahí, ella que no tiene competencia ni capacidad administrativa, lo dice claramente la Complutense en ese informe, ¿qué es lo que ha hecho realmente? Yo creo que también por ahí sería la clave. Lo de usar la marca yo creo que es lo menos importante, como me dices, porque date cuenta que para cualquier tipo de máster, ya no sea público o no, sea privado, el que tengas una marca es porque a lo mejor o te sponsoriza o porque tiene algún tipo de relación o vinculación con ese máster. Es decir, da prestigio, puede dar prestigio. Es decir, que tú pongas en tu membrete determinadas marcas, pues una de dos, o son que te sponsorizan, que te dan dinerito para poder hacer el máster o cursar los cursos, o porque tienen algún tipo de vinculación de lo que imparte. Pero si no tenía autorización para ello, pues en efecto es el descaro. El descaro, esto, a mí me gusta mucho descender a ejemplos a lo mejor muy gráficos. Esto es como aquellos que venden bolsos allí en la calle, tirados en la Puerta del Sol, venden bolsos falsos y le ponen el sellito de una marca famosa. Pues esta hacía lo mismo que todos estos inmigrantes que venden bolsos por ahí falsos. Va poniendo sellitos sin autorización del del sello. Y claro, lo que pasa es que igual no le han hecho nada porque es la mujer del presidente. Eso no es un delito de propiedad intelectual. Claro, pudiera ser, podría llegar a ser. Pero porque es la mujer del presidente, esa es la impunidad en la que ella está. Y entonces le da igual, mañana podemos descubrir que pone ahí Distrito TV como garante de su máster. Porque es capaz, dice, no, es que esta gente tiene prestigio, yo estoy tan desprestigiada que necesito buscar por un lado. Pues va así, sin pedir permiso, lo baja de internet, da un corta pega, pum. Porque el contrato está claro que no puede hacer uso de ese respaldo. Pues amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia, que es noticia de última hora. Dicen que Begoña Gómez ha comenzado a entrenar con Sánchez su comparecencia en el Senado. Dice que Félix Bogaños está ayudando a preparar las respuestas a ocho informaciones en las que dan por hecho que se basarán las preguntas del Partido Popular y Vox. Pedro Sánchez está convencido de que será llamado, junto con su esposa, Begoña Gómez, a testificar en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Collo. Ha concluido que el PP terminará citándola y por ello la pareja de Sánchez Gómez ha empezado a preparar esa comparecencia también con la ayuda del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño. Señora Montero, esto es una pregunta para los tres. ¿Qué importancia tiene que vaya Sánchez, que vaya Begoña a la Comisión del Senado y si en esa Comisión del Senado se podría poner a Begoña contra las cuerdas y que hubiera contradicciones que se podrían aprovechar de esas declaraciones para la imputación que se está haciendo contra ella? Entiendo que para eso los citarían, precisamente para desvelar, tirar, con eso decir, del hilo, de la madeja, a ver qué es lo que pasa. Ahora, ponemos un caso muy concreto que ha pasado a la Comisión de Investigación del caso Collo y mascarillas en el Senado. Por ejemplo, cuando llamaron al que era exdirector del Servicio Canario de Salud del gobierno de Canarias, que está imputado por una causa muy importante, la Fiscalía Europea, por una adjudicación de 4 millones de euros a una empresa de coches, se acogió su derecho a no declarar, no dijo nada. Y un senador del PP, Sergio Ramos en este caso, por Canarias, le dijo, bueno, usted no va a decir nada. Le preguntó y le preguntó, dijo, yo no voy a decir nada. Es decir, podría pasar también lo mismo que en el juzgado, que no digan nada. Claro, a mí lo de entrenar, parece a mí que no. ¿Por qué? Porque en efecto pueden acogerse a su derecho a no declarar y no tiene ningún sentido que no quiera declarar, ni siquiera preguntar de su abogado en el juzgado, y vaya a declarar a preguntar de alguien de la oposición. Esto será para despistar, o eso, o que hay que entrenarla para decir, no quiero declarar, acogiéndome a mi derecho a no declarar. A lo mejor hay que entrenarla porque está ya tan afectada por este asunto que no sabe ni lo que dice, pero si no, yo no veo lo del entrenamiento. Y yo creo como profesional también, no sé si tú estimas lo mismo, que ante cualquier testigo, digo, cualquier pregunta que le puedan poner en un brete, porque hay muchas fórmulas de preguntar a los testigos las cosas. Hay algunas que son de una forma tan perniciosa que les haces un lío. Cuando empiezas no es más cierto, ¿sabes? Ya empiezan a dubitar, a decir, no, mejor, ¿ves? Entonces, claro, ante situaciones así, que los profesionales del ajuste, digo, que estamos en ello, lo hacemos, que muchas veces nos llaman la atención, pues imagínate, en el Congreso de los Unidos si tienen habilidad para poderle preguntar cosas que a lo mejor puedan dar, o vislumbrar o desvelar cosas que a lo mejor la puedan comprometer. Con lo cual, yo si fuera su defensa diría, pues tú con la boquita cerrada. Exacto, no declares. Salvo que sea Ortega y Gasset. Además, no hay causa, ¿para qué van a declarar? Eso dicen ellos. Pues vamos con otra causa. Atención, dice, los chanchullos laborales del hermano de Pedro Sánchez le acercan más al banquillo. Dice, David Sánchez Pérez Castejón pasó a ser autónomo para residir fuera de España y cobrar de más sitios, además de la Diputación de Badajoz, que le eliminó el régimen de incompatibilidades y le modificó el puesto de trabajo. Cada día que pasa, se van sabiendo más de gemanejes del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, con la Diputación de Badajoz, gestionada por los socialistas, que lo deja más cerca del banquillo de los acusados por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude, hacienda y a la seguridad social de influencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. En concreto, el hermano de Pedro Sánchez cambió en 2023 su condición laboral a autónomo para beneficiarse de cobrar de más sitios, además de supuestos trabajos que desempeñaba para la Diputación de Badajoz y para tener mayor libertad de movimiento o, dicho de otro modo, para tener fijada su residencia fiscal en Portugal y así pagar menos impuestos, tal y como adelanta de hoy. Señora Montero, ¿qué opina usted de esto? Pues que tiene que estar muy bien asesorado por alguien, porque él es artista y no creo que entienda tanto de números, ni de fiscalidad, ni de seguridad social, a lo mejor sí es un crack, bueno, que cambia su situación laboral. Habría que ver el trasfondo de por qué lo ha hecho, si ha declarado, cómo tienen que declarar los impuestos, qué ha pasado con la hacienda, con seguridad social y yo creo que ahí está la clave. Lo que está investigando en este momento la juez y la UCO es determinar la declaración fiscal de este hombre, en este caso ya sabemos que era autónomo en el 2023, antes del 2023, al menos los últimos cinco ejercicios contables y que ha pasado a partir del 2023. Yo creo que si soy autónomo, tiene que haber un bar de fondo, tiene que pasar algo, o sea, no pasas de una condición de tener un contrato, esa estabilidad que te da la Diputación de la Jot y luego te vas a autónomo, porque sí. A ver qué había ahí, qué ingresos, qué expansión. La ventaja que tiene el autónomo tramposo es que puede hacer facturas inexistentes de conceptos inexistentes. Bien, es una cuestión. En segunda cuestión, es verdad que cuando uno trabaja para la administración existe un régimen de incompatibilidades porque se supone que tienes que trabajar en exclusiva para la administración y si quieres trabajar en otra cosa, tienes que pedir la compatibilidad, que te lo reconozcan. Claro, aquí no me extraña que se lo reconocieran porque en verdad para Badajoz no prestaba ningún trabajo, entonces era compatible cualquier otro. Pero más que bien asesorado es que aquí suena a que hay una instrucción por lo siguiente, porque todo el mundo sabe y esto todos los espectadores han tenido seguro una mala experiencia a lo largo de su vida, que Hacienda es todo automático. Cuando tú cometes un error en una declaración trimestral en la declaración de la renta y metes 10 céntimos más, te hacen una paralela y te mandan aquí no cuadra. Este señor no saltaba nada de todas las cosas que iba haciendo, no saltaba nada. Pero ustedes, dicen en su declaración que el caso Begoña Gómez, el caso Coldo y el caso de Manuel Pedro Sánchez es un solo caso. Nosotros entendemos que antes o después van a acabar vinculados. ¿Pero y por qué? Porque hay personas intermedias que están en las tres causas, en los tres casos, por así decirlo, y por otra parte... ¿Y esas personas intermedias? Claro, vamos a ver, y otra cuestión, antes de las personas intermedias, por lo menos en el caso Coldo y el caso Begoña. Bien, pero también hay que dar explicación al enriquecimiento económico del hermano de Sánchez y esto, pero claro, esto son conjeturas, repito, en un programa en público son conjeturas. Nosotros conjeturamos que alguna relación tiene que tener porque no se explica en un ámbito tan cercano, vamos a ver, si yo soy un choricillo y tengo un hermano que es choricillo, pues los dos nos acabamos enterando que somos choricillos y colaboramos, juntos, eso está claro. Todo esto es la familia más cercana a Sánchez. Claro, nos extraña que todo, porque ya sabemos que en el caso del hermano también andan los padres de Sánchez, como es un tema de una donación, a ver qué hay ahí, qué no hay, si se tributó, si no se tributó, de dónde salieron esos 200.000, creo que son, creo que tú también tienes el dato. Bien, y para nosotros hay una vinculación estrecha, ¿por qué? Porque todo anda en la órbita de Sánchez y ese es el elemento que puede ser quien una a todos esos, pero esto son conjeturas, en un programa público no puedo hacer acusaciones tajantes, son conjeturas, pero y de algo, algunos han estado en ambos casos, en Coldo y en Vergoña, suenan sus nombres, no quiero decir más, pero suenan sus nombres. Aldama, perdón, por ejemplo, suenan sus nombres. Habría que ver también qué más conexiones hay, porque por ejemplo, nosotros aquí también contamos cómo Barrabés ha recibido más adjudicaciones públicas de la comunidad valenciana, de otro gobierno socialista, de Simo Pus, con carta de recomendación del ministerio de Avalas con el ministro. Exacto. O sea, la red que va repitiéndose los mismos nombres en diferentes escenarios y el enfoque siempre es adjudicaciones públicas. Sí, sí, sí. Pero fijaros si hay un organismo que si tiene alguien en España datos precisos, absolutamente todo de lo que hacemos, es la agencia tributaria. Es decir, ellos tienen todos los datos absolutamente fidedignos de lo que se ha declarado y de lo que, con lo cual, es que lo que no se puede hacer es poner, ¿sabes? Trampas. Y aquí parece una instrucción de este DNI. A ver, un autónomo... Salte lo que salte y no hagáis nada. Ya sabemos lo que hay en lo que es el autónomo y la vida del autónomo en España, y de las trabas que tiene y lo durísimo que hay y la cantidad del esfuerzo que se está poniendo para que empresas pequeñas, que son prácticamente la totalidad del entramado empresarial, es esa. Es decir, con lo cual, ¿cómo no van a tener los datos en la agencia tributaria? Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad. Nos vamos a ir a hablar de la última hora de lo que está pasando en Venezuela. Hablaremos, si nos da tiempo también, de la viruela del mono. Ojo, que llega una emergencia sanitaria de la ONS, de la viruela del mono, con la inmigración desatada en España. Amigos, la inmigración desatada sin control en España. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decir el señor Simón? ¿Que no va a haber ningún caso? Pues prepárense porque puede pasar de todo. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no, nadie, nadie se lo va a contar y menos el mono, el de la etiqueta del título de Begoña Gómez, claro. Nos vemos, amigos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.